¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una receta que la verdad es que está increíble. Es una guarnición hecha a base de brócoli con crema. Bueno, es brócoli a la crema, literalmente. Y es básicamente, le va bastante bien a cualquier platillo. Así que espero que les guste esta receta y a continuación los dejo con los ingredientes y con el procedimiento para poder hacer esta fácil y sencilla receta. Así que vamos a comenzar. Y bueno, para hacer esta deliciosísima guarnición, nuestro ingrediente estrella es el brócoli. Así que aquí tengo dos bolsas de 454 gramos cada una. Si tú lo prefieres, puedes utilizar una pieza grande de brócoli que se aproxime más o menos al kilo. Solamente vamos a ocupar los arbolitos y no el tallito. Y es muy importante lavarla y desinfectarla. Voy a utilizar de 4 a 5 cucharadas soperas de aceite de oliva. Si quieres, puedes sustituirlo por algún otro aceite o por aceite comestible vegetal. Voy a utilizar también 70 gramos de mantequilla o margarina. Dos dientes de ajo finamente picado y de este lado tengo un cuartito de cebolla también finamente picada. Voy a utilizar sal y pimienta al gusto. Y aquí tengo mi cucharita medidora. Voy a ocupar más o menos como la mitad de la cucharita para sazonar. Recuerda que la sal y pimienta siempre es al gusto. Aquí tengo también páprica. Este le va a dar un sabor y color increíble y voy a estar ocupando también una cucharadita. Aquí tengo también consomé de pollo y de este ingrediente únicamente voy a agregar media cucharadita. Voy a agregar una lata y media de media crema o crema de leche y también aquí tengo media lata de leche evaporada. Y por último, nuestro último ingrediente, esta mezcla de quesito rallado increíble que tiene queso chihuahua, queso manchego, queso monterrey y no sé qué tantos quesos tiene, pero la verdad es que está bien bueno y a mí me encanta. Así que voy a estar ocupando esta bolsita que es de unos 400 gramos aproximadamente. Y bueno, en una olla a fuego medio vamos a agregar el aceite de oliva, la mantequilla y los dos dientitos de ajo. Vamos a mezclar perfectamente bien a que ligeramente se nos dore pero que no se nos queme. Para posteriormente agregar la cebolla. Vamos a mezclar súper bien y vamos a estar así tronando únicamente por dos minutos. Y bueno, pasado ese tiempo vamos a agregar el brócoli a la olla. Vamos a mezclar y a incorporar perfectamente bien para que la cebolla, el ajito, el aceitito y la mantequilla que ya funcionaron previamente en la cocción se mezclen perfectamente bien con el brócoli y procedamos con los siguientes ingredientes. Vamos a ir rápido con el proceso de cocción del brócoli porque si no se nos va a oxidar o se nos va a poner un poquito café y demasiado suave o aguadito. Así que después de haberlo agregado aquí a la olla lo voy a estar mezclando durante un minuto nada más para incorporar todos los ingredientes y ya va a ser momento de agregar nuestra media crema. Agregamos también el siguiente medio líquido que en este caso sería la media lata de leche evaporada y ahora sí nos vamos con las especias. Aquí estoy agregando la pimienta. Agregamos la sal, nuestra cucharadita de páprica o paprika. Este le va a dar un sabor increíble. Les recomiendo no omitir este ingrediente. Y por último la cucharadita de consomé de pollo. Este ingrediente también le da un sabor increíble, sin embargo si lo quieres omitir no pasa nada. Y ahora sí vamos a integrar todos los ingredientes súper turbo, mega rapidísimo para que no se nos sobre cocine el brócoli y nos quede increíble y a la perfección. Pasados tres minutos es momento de agregar nuestra mezcla de quesos directo a la olla para que gratine excelente. Tapamos rapidísimo, dejamos cocinar durante unos tres, cuatro minutos y estoy exagerando y ya va a estar listo para servir. Y miren nada más qué deliciosísimo brócoli a la crema con quesito gratinado, increíble que me encanta. Espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Ya saben si les gusta le pueden dar like, suscribirse que es súper turbo, mega importante y no se olviden dejarme sus comentarios aquí en la parte de abajo porque yo todos, todos los leo. Yo les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.